Julio Basulto, buenas tardes. Buenas tardes, amigo. Bienvenido, Julio. Gracias. Bueno, hace ya rato que Julio está en la radio, ¿eh? He disfrutado mucho la entrevista del gran Ale... Bueno, he disfrutado mucho de todo, pero como sabes, soy fan total de Alejandro Palomas. Por favor, no dejen de comprar su libro Esto no se dice. Escribe muy bien. Recién publicado por destino. Alejandro, escribe muy bien. Y es muy crack. Oye, Julio, primero, muchas gracias por venir tan pronto. Después, muchas gracias por entrar en directo el miércoles cuando conectamos con París junto a nuestro corresponsal Antonio Delgado y el pastelero Luke Crucellas, que, por cierto, le vamos a enviar toda la suerte del mundo porque compite este fin de semana en la final de los Maestros Mundiales del Chocolate en el Salón del Chocolate de París. Y resulta que sois vecinos en Santa Eulalia de Río Primer, en Vic. Señor, y tenemos en común un familiar suyo y amigo mío llamado Kim Crucellas, un experto en cine, así que a los dos les envío un abrazo. Que les vaya muy bien. Lo contaremos aquí, a ver qué pasa con él. Bueno, y gracias también a María Ester de Barcelona porque nos ha enviado pan. ¿Pan? Muchos tipos de pan. Maravilloso. Integrales, de diversas cereales, granos. Deliciosos, así que, mil gracias. Nos ha encantado. Nos ha encantado, sí. Pero que sepan que les queremos igual, aunque no nos envíen nada. Por supuesto. Hombre, tampoco hacemos asco a nada. No, no, claro. Nada. Pero muchas gracias, de verdad, María Ester, por el pan. Bueno, vamos a hablar de plaguicidas o pesticidas, que es tocar un asunto delicado. Julio. Bueno, el miedo de la población a estas dos palabras, plaguicidas, pesticidas, que en muchas fuentes se usan indistintamente, es muy elevado. Y por eso, justamente, queremos hablar de esta cuestión con Julio Basulto, que ha pedido a Beatriz Robles, una experta en tecnología alimentaria, que nos acompañe unos minutos para ayudarnos a resolver las principales dudas sobre pesticidas y salud. Para quien no lo sepa todavía, Beatriz es tecnóloga de los alimentos, dietista, nutricionista, y además de colaborar con una larga lista de medios de comunicación, aquí en Radio y Televisión Española también, es docente en la Universidad Isabel II. Y además de todo eso, es muy buena gente. Pues sí. Beatriz, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Julio. Bueno, muchísimas gracias por esta presentación. Muchas gracias. Nada, la que mereces. Ni más ni menos, Beatriz. Amén. Pero enseguida vamos contigo, pero antes, la patraña de la semana. A ver, Julián, desde Moralzarzal, Moralzarzal en Madrid, iba a decir Moratalaz, no, Moralzarzal en Madrid, nos ha enviado este titular publicado el pasado lunes en ABC Sevilla. Escucha, Beatriz. Escucha, Beatriz. Atenta. El superalimento rico en vitamina C que fortalece los huesos y frena el envejecimiento de la piel. Nos hablan las mil maravillas de la fruta del Baobab y nos pregunta si estamos o no ante una patraña. ¿Qué le decimos, Julio? Pues voy a resumir lo que dice el artículo, porque Beatriz no sabía que teníamos esta patraña. Ya sé lo que va a opinar, incluso sin leer el artículo, pero bueno, ya que estamos, le digo que... Me conoces bien. Claro, que según este titular de ABC Sevilla, la fruta del Baobab, mejora el sistema inmunitario, frena el envejecimiento, trata la anemia y la fatiga, fortalece los huesos y regula la presión arterial. ¿Qué dictamina, doctora Beatriz Robles? Pues patraña de la semana, efectivamente. Es uno de los típicos titulares en los que se coge un alimento o un nutriente que a la población le suena exótico y se le atribuyen numerosas propiedades que, por supuesto, no están probadas, porque todo lo que se salga de la norma, lo que nos resulte exótico, lo novedoso, nos llama muchísimo la atención. Estamos en un momento de economía de la atención, los medios pugnan por nuestra atención y es una manera de ganársela, pero desde luego, no, es todo absolutamente falso. Nada a añadir, gracias. Queda dicho. Y ahora, la buena noticia nutricional de la semana. Que tenemos música también. Todo tiene música aquí. A ver, aparece en un estudio científico titulado Asociación entre la calidad de las Plant-Based Diets Ajá. Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Y el riesgo de fragilidad y cuya primera afirmante es la doctora Mercedes Sotos Prieto. ¿Qué nos cuentas? Mercedes Sotos Prieto. Sí. Una gran investigadora española. Pues nada, el estudio es un seguimiento durante 24 años de 82.234 mujeres mayores de 60 años. Y entonces, Plant-Based Diet, es decir, dieta basada en alimentos de origen vegetal, se definió como si es o no saludable. Es decir, se dividió entre si tenía alimentos vegetales saludables como granos integrales, frutas, verduras, frutos secos, legumbres o aceites vegetales o tenía alimentos vegetales menos saludables como los zumos de frutas, aunque sean caseros, bebidas azucaradas, granos refinadas, patatas, chips y dulces postres. pues la conclusión de la investigación es que resulta que seguir una dieta con más cantidad de productos de origen vegetal saludables reducía la fragilidad. Es decir, tenían menos fatiga, menos baja fuerza, mayor capacidad aeróbica, tenían menos enfermedades y tenían menos pérdida de peso peligrosa. La pérdida de peso puede ser deseable o puede ser peligrosa. Controlaron por factores de confusión. Y luego, por último, el estudio es interesante porque vio que en personas mayores añadir proteínas vegetales se relacionó con menos fragilidad. Entonces, hay mucha gente que piensa que con la edad hay que tomar mucha proteína. Pues este estudio observó que si esa proteína es vegetal, pues hay menos envejecimiento no saludable, hay menos fragilidad, pero es que además no pierden masa muscular, algo que suele creer mucha gente, que el hecho de tomar vegetales hará que se pierda masa muscular, no perdieron resistencia aeróbica y no hubo disminuciones peligrosas en el peso. Por eso creo que es la buena noticia nutricional de la semana. Pues queda claro. Bueno, ya vamos con Beatriz. Ahora sí. Bueno, de nuevo, muchas gracias Beatriz por atendernos por teléfono desde León. Bueno, y solo te vamos a robar unos minutitos para tres preguntas. La primera, inevitable, ¿de qué hablamos cuando hablamos de plaguicidas? Beatriz. Generalmente, usamos este término como sinónimo de producto fitosanitario, que son los productos que se aplican a las cosechas para mejorar la conservación, evitar el crecimiento de partes indeseables de las plantas, cuando germinan las verduras y hortalizas que a lo mejor no queremos que suceda, o para mejorar la conservación, para eliminar malas hierbas, aunque realmente la palabra plaguicida o pesticida también abarca otros productos que tienen otros usos, que no tienen que ver con los vegetales, pero lo asimilamos a producto fitosanitario, el producto que se echa en la cosecha o en la post cosecha para controlar la producción vegetal. ¿Cómo se regulan en Europa? Que es lo que hemos puesto en Twitter, o al menos eso ha puesto la persona que gestiona el Twitter, ha dicho que tú nos vas a hablar de cómo se regulan, que esta es una pregunta interesante, porque cuidado, no se regulan en todas las partes del mundo igual y nos interesa saber cómo se hace aquí. ¿Qué hace la Unión Europea al respecto? Mira hacia otra parte, la Unión Europea, ¿nos quieren matar? No, 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 en absoluto. Claro, uno a uno. Los productos fitosanitarios no son de uso libre, o sea, en la Unión Europea lo que se hace es trabajar con listas positivas, es decir, solo pueden emplearse las sustancias activas, los compuestos responsables de la función del producto fitosanitario que estén autorizados, es decir, que tienen que estar dentro de una autorización para poder usarse y esta autorización solo se emite si el producto prueba que es seguro y que es eficaz y que es seguro que quiere decir que no tiene efectos perjudiciales para los consumidores pero tampoco para los agricultores que los aplican, por ejemplo, o para las personas que trabajan en la industria produciéndolos y tampoco tiene efectos perjudiciales para el medio ambiente y para esto pues que se hace, se evalúa toda la evidencia científica, se presenta ante la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y la EPSA, la Autoridad Europea, revisa su eficacia y sobre todo su seguridad. Y claro, utilizarlos conlleva que en los alimentos es posible que aparezcan residuos de estos plaguicidas. ¿Qué se hace entonces? Bueno, pues se establecen legalmente límites máximos de residuos. De esta manera se garantiza que aunque el plaguicida se use, se hace con seguridad para toda la población, incluidos los grupos más vulnerables con las mujeres embarazadas y los niños. Para eso, estos límites de seguridad se establecen con muchísimo margen. no son límites de toxicidad y que a partir de ese momento el residuo resulte tóxico ni muchísimo menos. Se hacen con mucho margen de seguridad y de esta manera nos aseguramos de que no se producen efectos tóxicos en nadie ni a corto ni a largo plazo. Para finalizar, entonces, ¿no hay que temer a los plaguicidas? Y si me permites, ¿la gente tiene más miedo a los plaguicidas que a otros alimentos o no alimentos como las bebidas alcohólicas que no es exactamente un alimento? Claro, desde luego es que es un poco lo que decíamos en la patraña, ¿no? Todo lo que parezca que se sale de lo habitual nos llama mucho la atención. Entonces, de vez en cuando aparecen las típicas listas de los alimentos que contienen más plaguicidas y ya rápidamente vamos a verlo cuando lo que sabemos es que, por ejemplo, el alcohol que está completamente normalizado en nuestra sociedad, eso sí que es un tóxico. Los plaguicidas, por supuesto, según la dosis, pueden tener toxicidad, pero en nuestro contexto, con las instituciones que tenemos y los órganos científicos de solvencia que tenemos, no. Y, de hecho, no es que solo estén regulados legalmente, es que la legislación se cumple. Y, por ejemplo, el último informe de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria sobre residuos de plaguicidas, que es del año 2020, encontró que en más de las 88.000 muestras analizadas, más del 95% cumplía con los límites máximos de residuos, es decir, se cumple la legislación en la inmensa mayoría de los casos. Estamos muy, muy, muy protegidos. Beatriz Robles, muchísimas gracias por estar con nosotros, tecnóloga de los alimentos. No dejen de seguirla, quien esté interesado en todo lo que está contando y mucho más, la puede seguir en su blog, beatrizrobles.com, en redes sociales, Beatriz Calidad y tampoco dejen de leer su libro Come Seguro, comiendo de todo, lo publica Planeta. Beatriz, un beso muy fuerte y hasta la próxima. Un placer estar con vosotros y un privilegio. Muchas gracias. Un millón de gracias. Esta es tu casa, ya lo sabes. Gracias, Beatriz. Hasta luego. Un besito. Bueno, y voy a recordar los teléfonos para nuestros oyentes. Enseguida charlaremos con ustedes. 900 630 630 y 900 137 137. 900 630 630 y 900 137 137. Enseguida conversamos con los oyentes. Pero ahora te toca a ti, Julio, antes a Beatriz, ahora a ti, porque he visto en Twitter que hace poco recibiste un correo electrónico que te aseguraba que los varones agricultores y ganaderos españoles tienen tasas muy altas de cáncer a causa, según él, de los plaguicidas, justamente. Te sugirió que, y leo textual, esto se nos oculta por el poder de los lobbies de la industria agroquímica. Y para justificar el dato del cáncer, te adjunto un informe del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo titulado Ocupación, actividad económica y mortalidad por cáncer en España. Dos puntos. Resumen ejecutivo. A ver, ¿qué indica ese informe? Para empezar. Venga, yo voy a intentar ser breve para que haya tiempo para nuestros oyentes, para sus dudas. Efectivamente, el informe este del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el trabajo indica que los agricultores tienen una mayor prevalencia de cáncer que otros trabajadores. Esto es exactamente así y esto es verdad. Pero en el informe también leemos que no se disponía, leo textualmente, no se disponía de información sobre las exposiciones laborales concretas, ni sobre los comportamientos de riesgo para la salud. Entonces, ¿a qué se refieren con lo de exposiciones laborales o los comportamientos de riesgo? Pues exposición laboral significa que no sabemos si realmente su exposición a las sustancias potencialmente cancerígenas supera los límites de seguridad. Bacterias fecales, por ejemplo, si yo analizo algo de por aquí, seguro que hay. Si lo analizo muy bien con un microscopio electrónico, pero eso no significa que la dosis de esa bacteria fecal sea peligrosa para ti, porque seguro que hay en el ambiente. Además debe ser inevitable. Inevitable, no podemos estar siempre a 100% de higiénicos. Y entonces, ¿qué significan los comportamientos de riesgo? Bueno, pues lo que significa es que, ¿y si esos comportamientos de riesgo de este grupo, del grupo de trabajadores analizados, son los que aumentan el riesgo de cáncer y no tanto los pesticidas? Bueno, a ver, dices que el informe no ha analizado los comportamientos de riesgo, pero sí tenemos datos de dichos comportamientos. Claro. A ver, empecemos, si te parece, con tabaquismo, consumo de alcohol, sedentarismo. Bien, no se han analizado en este informe, pero sin embargo, en el propio informe sí los cita, que es la respuesta que yo le he dado a esa persona que me escribió y le dije, sí, tiene razón, hay más cáncer, pero cuidado, el informe indica que, por ejemplo, tabaquismo, consumo de alcohol y sedentarismo es muy alto, precisamente en el grupo de varones agricultores. En concreto, de las 12 ocupaciones evaluadas, el tabaquismo por parte de los agricultores es el quinto opuesto. Fuman un 54,6% de los varones agricultores. La población general fuma un 36,7%. Es decir, su prevalencia de tabaquismo es mucho más alta y el tabaquismo causa muchos tipos de cáncer. Consumo excesivo del alcohol, otro comportamiento de riesgo, 15,4%, ocupa el segundo puesto, ¿vale? Algo que sabemos que aumenta el riesgo de cáncer. La gente no lo sabe, pero cualquier bebida alcohólica aumenta de forma lineal, incluso con dosis bajas, el riesgo poblacional de padecer muchos tipos de cáncer. La inactividad física que causa muchas muertes y que tiene una relación clara con el cáncer es el 53,4% en varones agricultores y ocupa el segundo puesto. La cifra es mucho mayor a la de la población general, que es un 36,4%, ¿vale? Y la inactividad física sabemos, según la OMS, que provoca diversos tipos de cáncer. Bueno, pues vamos con el consumo insuficiente de fruta o verdura y con un tema delicado que es la obesidad. Cuéntanos. Vale, consumo de fruta y verdura insuficiente. Resulta que el 38,7% de los agricultores varones españoles pues no está tomando frutas y verduras, ocupan el quinto puesto dentro de las 12 ocupaciones analizadas y, según la OMS, del 5 al 12% de todos los cánceres son debidos a una ingesta insuficiente de estos alimentos. En concreto, en el cáncer gastrointestinal, del 20 al 30% de los cánceres son por una baja ingesta. Y en cuanto a la obesidad, como bien has dicho, es un tema delicado. ¿Por qué? Porque aquí, en este informe, han clasificado a la obesidad como un comportamiento de riesgo. Y la obesidad no es un comportamiento de riesgo, es una enfermedad. Y la persona es víctima de una infancia, de un entorno, de una genética que le conduce a esa patología y no debemos tratarla como una condición en la que el enfermo pues es el culpable de eso. De hecho, la Asociación Norteamericana del Corazón en julio de este año, por cierto, ha rectificado y ha dicho que la obesidad no es un comportamiento ni surge de malas decisiones. El comportamiento puede ser una ayuda para afrontarla, pero rara vez la cura, leemos en este informe. Total, que la obesidad aumenta a escala poblacional algunos tipos de cáncer y ocupa el primer puesto en el caso de los varones agricultores y por tanto es un comportamiento, bueno, mejor dicho, es una patología que debemos tenerla en cuenta. Añado algo más, Tania Estapés y con Cólova, la hemos tenido tú y yo aquí en alguna ocasión, contestó en Twitter y me dijo, Julio, tampoco se ha evaluado su exposición al sol. ¿Tú crees que los agricultores españoles se van poniendo crema solar todos los días para protegerse del riesgo de melanoma? Deberían. Deberían, pero seguramente no lo hacen. Entonces, bueno, la conclusión de todo esto es que no podemos atribuir a los pesticidas que, como acaba de decir Beatriz Robles, la mayor prevalencia de cáncer en este colectivo, sino seguramente hay otros factores. Decimos algo más a quien nos muestre un estudio que relaciona pesticidas y mortalidad. Bueno, te duchas antes de un examen, Carlas, y apruebas el examen. ¿Es gracias a la ducha? No. Quizás sea porque has estudiado un poquito antes del examen, ¿no? Correlación no es causalidad. Pues esto pasa aquí. Tenemos que pensar si hay una correlación o si hay una causalidad y para eso tenemos que hacer otra clase de estudios. Puede ser que alguien nos remita un estudio diciendo, fíjate, aquí tengo un estudio que dice que descartando factores de confusión los agricultores tienen más cáncer relacionado con los pesticidas. Yo le preguntaría, ¿dónde se ha hecho ese estudio? ¿Por qué? Porque según la OMS Carlas el 99% de las muertes relacionadas con el uso de plaguicidas se producen en países empobrecidos. ¿Por qué pasa en países empobrecidos y no pasa aquí? Porque en tales países resulta que hay un menor control, menor regulación o inadecuado. La vigilancia de la utilización de estos productos suele ser insuficiente o directamente inexistente y las precauciones de su manejo por parte de los agricultores son prácticamente inexistentes y esto no ocurre en la Unión Europea como ha dicho Beatriz Robles. Preguntas, Ana. Bueno, la pregunta que planteábamos la semana pasada era ¿según el portal Nutrimedia son más saludables los alimentos ecológicos que los convencionales? Julio Basulto. Y su respuesta es que es un mensaje incierto en sus palabras. Por lo tanto, si uno quiere comprar ecológicos que no lo haga por la salud porque no hay pruebas que sean mejores para la salud. Mónica Blasco Ruiz de Chiclana de la Frontera Cádiz es la ganadora de Mamá Come Sano escrito por Julio Basulto y publicado por De Bolsillo. ¿Qué preguntas hoy? Pues, ¿a qué se refiere el concepto captura corporativa de la salud pública? Captura corporativa de la salud pública. ¿Qué significa ese concepto? Yo no tengo ni idea de esto. ¿No? Te va a encantar, Carlos. ¿A qué se refiere el concepto captura corporativa de la salud pública? Sí, te va a encantar. Pero voy a leer la respuesta. ¿A qué es buena? Sí. Eso está ocurriendo. No tenía ni idea. Eso está ocurriendo en España. Ajá. Sí. ¿Ustedes saben? ¿Saben la respuesta? Pues envíen un correo a lastardes arroba rtv.es lastardes arroba rtv.es Es curioso. ¿A qué se refiere el concepto captura corporativa de la salud pública? Entre toda la participación en juego esta semana un ejemplar del libro Come Seguro comiendo de todo escrito por nuestra invitada de hoy Beatriz Robles. Lo publica Planeta. Charlamos con ustedes. Participa en directo. Llama a los teléfonos 900 630 630 y 900 137 137 137. Las 644 544 en Canarias. Empezamos en Vizcaya. Joseba, buenas tardes. Buenas tardes, Arrecha León. ¿Qué tal está, Joseba? Muy bien. Estupendo. Pues nada, primero de todo daros la enhorabuena por el programa que sigo desde hace un montón de años y a Julio Basulto también le compró todos los libros. Y me los he leído a todos y me encanta todo lo que hace y lo bien que escribe. Un honor. Muchas gracias. Y a ti, Carles, también lo bien que lo haces. Y lo bien que escribo. Sí, escribe muy bien, ya te lo digo yo. Sí, muchas gracias. No sé si era en el Diete y Cárcer o... Sí, señor, el prólogo. El prólogo de Julio Basulto, aunque era buenísimo el prólogo. Efectivamente. Muchas gracias. Como dice Julio Basulto que ha sido lo mejor del libro. Es la pura verdad. A mí no me ruboriza reconocerlo. Es lo mejor del libro. Faltaría más. Que empieza diciendo por responsabilidad. Así empieza el prólogo de Carlas Mesa. Me parece una palabra importante, responsabilidad. Y en el Dede de Sin Sed, ¿por qué dices, Julio, que no lo has escrito tú? Siempre dices... Porque la mayor parte del libro, la inmensa mayor parte del libro es responsabilidad de Carlos Casabona. Yo no digo que no lo haya escrito yo. He dicho que lo ha coordinado Carlos Casabona. Sí, pero me hace gracia por eso decir el libro. Bueno, está en el libro Bebe Sin Sed, que lo escribió Carlos Casabona y nunca te dio el nombre. Es que es la verdad. Es que... Lo he revisado desde luego. He escrito algún capítulo. Joseba. Venga, vamos. ¿Qué pregunta? Vamos, perdón. Quería preguntar sobre las proteínas. Bueno, si tomamos demasiada proteína, ya he subido antes que la proteína vegetal. Yo llevo una dieta... Bueno, la dieta que de Julio Basulto viva yo. Los más vegetales, menos animales, desde que la conocí. Y bueno, dejé de ir al alcohol desde que la conocí. Bien. Y nada, pues que me he encontrado súper bien desde entonces, gracias a él. Y toda mi familia. Tengo tres hijos y mi mujer, dos, cinco, hacemos caso a todo lo que nos dice Julio. Gracias. Y luego tengo un hijo que es un deportista que está todo el día que ha hecho IBEF, ahora que hace el doctorado de IBEF, ha hecho una gestión deportiva en esta ato de la acción de deporte y come muchísima proteína. Y le digo yo, Jose, comes demasiada proteína. Que en total, lo que dice Julio, que es como si un vaso de agua lo llenas hasta arriba y echas más agua, ¿qué hace? Se desborda, ¿no? Sí, señor. Pero también me preocupa si al final cómo lo metabolizas. ¿El exceso de proteína sufre algo? ¿Los riñones? ¿O no sé? ¿El hígado? No está claro. O sea, a mí me preocupa más cuando los atletas toman proteína a partir de batidos de proteína. No, mi hijo no. ¿Por qué? Porque hay muchos que están adulterados con sustancias no declaradas en la etiqueta. Hay un metaanálisis sobre el tema. Pero en cuanto a alguien que toma mucha proteína, bueno, lo que me preocupa es el tipo de proteína. Es decir, si lo que está tomando para conseguir mucha proteína son carnes rojas o carnes procesadas... No, sobre todo es a base de mucha legumbre, muchos frutos secos, mucho, porque come muchísimo. Y muchas, bueno, carne también, sí, mucha carne de ave y de pescado. Sí que come mucha carne, sí. Ya, ya. De ave y de pescado, carnes blancas y pescado. Bueno, el problema de tomar mucha carne, habría que verlo. Quiero decir, porque a veces nos pasa que los pacientes que te dicen, yo hace tiempo que no visito pacientes, pero bueno, Olga, mi pareja sí, y pacientes que te dicen coma muy bien, comen de pena, y mucha gente que te dice como de pena, come súper bien, con lo cual tendría que verlo de cerca, ¿vale? Y va siendo tu hijo. Pero el problema para nosotros es que cuando alguien toma mucha carne y mucho pescado, mucha carne blanca, quiero decir, mucho pescado, no hay pruebas de que eso sea malo directamente, indirectamente lo que ocurre es que desplaza el consumo de productos de origen vegetal, poco procesados, que tienen que ser la base de nuestra dieta. Ahí es donde está el principal problema, ¿no? Entonces, si ya está tomando una gran cantidad de productos de origen vegetal, yo no me preocuparía mucho. La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria en su informe sobre las proteínas nos dice que excedemos las proteínas y eso incluye atletas, que no tienen que preocuparse por la proteína los atletas, no deberían ni pensar en ella, ¿vale? Pero también nos dice que ingestas que duplican la ingesta actual o las recomendaciones tampoco son preocupantes a no ser de que esa proteína, como he dicho, venga de carnes rojas y procesadas. Vale. Joseba, muchas gracias por la confianza. Muchas gracias y de seguir bien, así que lo hacéis muy bien. Muchas gracias. Un abrazo. Gracias. Venga, un abrazo, chao. En Toledo, Elena, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, Elena. Muchas gracias por vuestro programa y voy rapidito. Gracias. Tengo 53 años, casi 54, en periodo de climaterio, evidentemente. Estoy empezando a notar ya síntomas de diversos tipos, como algo de calor, insomnio y tal. Y bueno, me leí el libro de Clotilde Vázquez, buenísimo. Ah, que sí. Por otro lado. Pero, me parece muy bonito, pero luego tú no lo puedes aplicar cuando vas a tu médico y le preguntas las cosas. Yo cuando, precisamente por este libro, acudí, porque empecé a notar cosas, como un ya pequeño aumento de peso. Yo soy prácticamente vegetariana, como ocasionalmente huevos y pescado. Y gracias a que empecé con 47 años ese tipo de alimentación, reduje peso y me he estado manteniendo bastante bien. Pero, ¿qué pasa? Que estoy notando ahora que estoy empezando haciendo lo mismo, a aumentar un poco de peso y también puede ser que hay otros factores aparte. Yo no digo que no. Pero bueno, yo lo estuve comentando, estuve comentando en el ginecólogo lo que me ocurría y me dijeron, pues lo que pone en el libro. Que me espero un año, a que no tenga regla, que bla, 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 bla. Conclusión, como no me están haciendo caso, quisiera saber si hay algo que yo pueda hacer algún tipo de cambio en mi alimentación, aparte de, evidentemente, a lo mejor algo más de actividad física, lo que pudiera, porque yo tengo además un problema de salud, una enfermedad autoinmune que me limita un poco, pero bueno, sí que puedo intentar caminar un poco más. Pero en cuanto a alimentación, es que no sé qué es lo que puedo hacer, porque ya te digo que lo que es en el médico no me dan ninguna pista, no me, prácticamente me dijeron, vuelva usted mañana y la ventanilla está cerrada. Bueno, la actividad física, bueno, primero, gracias Elena por estar ahí y por comer también. La actividad física seguro que te viene bien, cuanta más mejor, siempre y cuando uno no se lesiona, que tenemos una etapa. El sexo, ¿vale? El sexo con uno mismo o con alguien siempre va bien, ¿vale? También va bien y hay pruebas sobre ello. Y es salud pública y hay que decirlo más porque casi nadie habla de esto. Parece que se habla mucho. Porque sigue siendo un tabú. Porque es un tabú y nadie habla y es muy importante y en la menopausia también porque hay una disminución de las hormonas y bueno, hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Pero desde el punto de vista dietético, salvo que alguien coma muy mal, es que no va a hacer nada la dieta. Si alguien coma muy mal, pues que deje de comer mal. Pero así como a nadie le pasa por la cabeza que va a curar un problema tiroideo con la dieta o una diabetes tipo 1 con la dieta, que no se cura, ¿no? Sino que, bueno, tienes que tener una hormona que te la dan. Pues en muchos casos, no en todos, como explica Clotilde en su libro, requiere un tratamiento hormonal, ¿vale? Sí. Entonces, si no te hacen caso, yo, uno, pediría una segunda visita o, dos, directamente pediría hora con Clotilde Vázquez, que tiene consulta privada. Aunque haya que ir a Madrid... Claro, me ofende, me ofende, que realmente que tenga yo, me ofende a nivel de ciudadano. Sí, 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 ya mí. Que yo tenga que buscarme una consulta privada que me faltaría poder pagármela. Sí, sí, sí. Pero por algo que estoy pidiendo y es que también me siento mal si yo voy allí y digo, oiga, es que yo estaba leyendo una experta especialista que me dice esto porque encima creo que me van a atender peor. Puede ser, por eso hay que pedir una segunda opinión. De todas maneras, que conste que yo he llegado a ir, claro, algo que ha pasado, mi pareja ha pasado la menopausia, yo he llegado a ir con imprimido en inglés una guía Cochrane, la guía del National Institute for Clinical Excellence y un up-to-date impreso y un meta-análisis y un consenso de la American Menopause Society diciéndole, mire, lo que le estoy pidiendo no es nada descapellado, está en las guías clínicas, ¿no? O sea, esto desgraciadamente me ha pasado, ¿eh? Entonces, bueno, pues es una pena, pero hay mucho desconocimiento, como ha explicado Clotilde en su libro y en un par de entrevistas que nos ha concedido aquí. ¿Qué te diría? Pues no sé, que ánimos y que a seguir, que decir, tampoco yo no soy ni endocrino ni ginecólogo, con lo cual tampoco te puedo dar un consejo, no sé tu analítica, no podría revisar, pero sí sé que en cuestiones así vale la pena pedir una segunda opinión porque personas que están haciendo ejercicio físico y que comen muy bien sencillamente por una disminución hormonal que no es culpa suya, ¿no? Sencillamente es cosas que pasan con la edad. Pues como explica Clotilde, de igual manera que nadie duda de que en la presbicia hay que poner gafas, no le dices a alguien deje de leer. Sin embargo, hay muchas mujeres en la menopausia que les dicen es normal, todos los síntomas que tienes son normales, ¿no? Claro, es que ya lo he escuchado en el ginecólogo en el suelo pélvico y es que me siento un poco encima como tonta. Claro, sí, sí, sí. Pues nada, o sea que en cuanto a la alimentación, por el hecho de que deje de comer esos tocos de huevos que como de vez en cuando y a lo mejor una vez a la semana como pescado, no va a cambiar. No va a cambiar nada en absoluto y puedes comer huevo cada día, por cierto, y pescado dos o tres veces por semana también. Sí, sí, es porque me cuesta un poco. No es que te lo aconseje, no es que te esté diciendo tomarlo, pero es decir, poder puedes, o sea, no va a cambiar nada. Elena, muchas gracias, gracias por la llamada. Gracias y buenas tardes. En Zaragoza, María, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Adelante, María. A ver, muchas gracias, muchas gracias, Julio, por el, bueno, a ustedes por el programa y bueno, y por toda la radio que me hacen mucha compañía. A ver, quería preguntar, yo, bueno, he sido vegetariana, bastante estricta, luego me fui saliendo un poquito y ahora mi hijo, bueno, tengo un nieto de año y medio y me dice, yo suelo comer, bueno, aparte de vegetales y fruta y ahora más pescado, la carnista que llaman carnita, vamos, que está hecha con soja, se compra en dietética, bueno, y ahora mi hijo tiene un niño de año y medio y dice, oye, mamá, ¿le podría dar la carnita al niño? Y yo, ah, pues no lo sé, no tengo ni idea. Y se me ocurrió mirar en Google y lo primero que veo que la carnita que no es buena para la gente que tenemos, porque yo tengo osteoporosis, tengo 76 años, quería saber si esto es, no sé, a ver, Julio, ¿qué opina? O sea, dos preguntas, en una, si no es bueno para mí que tengo osteoporosis y si es buena para el niño de año y medio o no. Pues gracias a ti María por la llamada. Antes de contestar a tu pregunta, una persona vegetariana conviene que tome B12, sobre todo si tiene osteoporosis, ¿vale? Sobre todo. Y que no tome algas, por cierto. No conviene que nadie tome algas, lo hemos hablado más de una vez, pero el colectivo vegetariano es un colectivo muy proclive a tomar algas y las algas tienen demasiado yodo y pueden estropear el tiroides sobre todo en españoles. Entonces, en cuanto a la carnita, no creo que sea perjudicial para la osteoporosis ni para problemas hormonales que suelen decirlo también, pero hay que mirar la etiqueta y que no tenga más de un gramo de sal por 100 gramos. Están obligados a ponerlo en la etiqueta. Lo pone en el Google, ¿eh? Ya, ya, en Google pone muchas cosas. Si se te ocurre mirar soja y osteoporosis o soja y cáncer es probable que los primeros resultados que salgan sean alarmistas. Sin embargo, si pones soja cáncer, Fondo Mundial para la Investigación del Cáncer, un colectivo sin conflictos de interés, te dirán que la soja es segura. No te dicen coma soja porque no hace falta tomar soja. Puedes comerte lentejas que siguen siendo legumbres. Pero no hay pruebas de que sean peligrosas pese a que Google lo dice mucho. Entonces, mi respuesta es si no tiene más de un gramo de sal por 100 gramos que el problema sería la sal no la carnita en sí misma, pues puedes tomarla tú y puede tomarla el niño. Ahora bien, yo pienso que es mejor no recurrir a esta clase de productos que no hacen falta y priorizar el consumo de legumbres, frutos secos, en el niño pequeños chafaos que no sea tragante y alimentos de origen vegetal poco procesados. María, muchas gracias. Vale, muchas gracias a ustedes. Gracias, gracias y buenas tardes. Un beso. En Alicante, José, buenas tardes. Buenas tardes. Muy rápido porque el tiempo veo que a la décima potencia está muy escaso en la radio. No se preocupe. El programa, un aplauso enorme. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Tengo una opinión sobre un producto que es muy universal. Me refiero al agua embotellada dentro de plástico. Si es oportuna esta pregunta la hago y si no, pues nada. Adelante con la pregunta. adelante con la pregunta. Yo a toda mi familia, a todos les digo, estáis tirando el dinero con algo que no es necesario que estéis comprando agua con eso. Amén. Estoy en lo cierto o no estoy en lo cierto. Totalmente. Bueno, pues ya está. Totalmente. Salvo que en su municipio justo sea uno de los muy, muy, muy poquísimos municipios en España en los que no hay agua potable y el ayuntamiento te lo advierta. Es decir, el ayuntamiento tiene la obligación de advertirte en nuestro municipio no hay agua potable. Que en España no sé si hay alguna. Pero bueno, por si acaso, está bien decirlo. En caso contrario, yo creo que es más saludable el agua del grifo y desde luego es mil veces más barata que un agua embotellada. Claro, en mi opinión esta iba a dar las razones pero ya me la has dado tú. Muchísimas gracias, Julio. Muchísimas gracias. Nada, gracias a usted por la confianza, José. Muchas gracias. Un abrazo. En Terrassa, María Carma, buena tarda. Hola, María Carma. Ahí está. Hola, buena tarda. Buena tarda. Adelante. Gracias por atenderme. Nada. Estamos justitos de tiempo. Sí. Mira, era referente a los pesticidas que se ha hablado al principio del programa. Sí. Claro, aquí hay mucho control europeo y no hay problema con los alimentos que comemos de aquí. Pero yo, por ejemplo, como muchísimo fruto seco, crudo, y claro, por ejemplo, las avellanas, las almendras, las nueces, son de Cataluña, no hay problema. Pero, por ejemplo, los anacardos vienen de Vietnam, los cacahuetes vienen de Egipto, hay estos, los pastux, los pastux, los pastux, vienen también de Estados Unidos. Claro, estos países tienen el mismo control. ¿Podemos estar seguros de que esto no tiene más pesticidas de la cuenta o unos pesticidas que sean dañinos? No, no y sí, esa es la respuesta. No tienen ese mismo control, pero sí podemos estar seguros de que no son dañinos. ¿Por qué? Porque desde el momento en que pasa en la frontera, es decir, no se permite la entrada en Europa de ningún alimento que no cumpla los requisitos que se ponen a los alimentos de Europa. Por lo tanto, si tú has comprado, yo he comprado en una tienda un producto alimenticio, ese producto alimenticio tiene que cumplir los estándares que aplica la Agencia Europea de Seguridad Alimental. María Carma, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Buenas tardes, buenas tardes. Y hasta otra. Muy buena pregunta, por cierto. Sí, es muy interesante. Julio, muchas gracias. A ti siempre. Y hasta la próxima. Besazo.